Celebrando que ya hay 100 suscriptores al canal, voy a subir otro súper tutorial. ¿Por qué es súper? Pues primero porque el efecto es muy impactante y lo segundo porque es súper fácil de hacer. No necesita saber manipulación y se puede hacer a que cualquier tipo de público porque por ejemplo personas mayores o niños pequeños pues no saben nombrar las cartas de la granja francesa. Aquí no se planta ni eso. Bueno, señor José Luis, aquí tenemos una baraja que como ves es absolutamente normal, todos los ojos azules y por aquí son cartas distintas mezcladas. Vamos a poner unas cartas guías roja y negra y ahora yo de esta baraja mezclaré un poquito si quieres. Yo te voy a tratar de transmitir mentalmente si es roja o negra y tú me lo tienes que decir la onda que he recibido mental mía. ¿Vale? Por ejemplo, estas dos cartas son del mismo color. ¿De qué color son? Rojas. Lo judgmental pequeños. Lo dejamos aquí con la carta guía roja. Aquí tenemos tres que son del mismo color. ¿Vale? ¿De qué color son? Negras. Esta negra también. Esta roja. Esta roja. Esta roja. Esta y esta, rojas, esta y esta, rojas, esta y esta, negras, esta negra, estas tres, rojas, estas dos, rojas, estas dos, negras, esta, negra, esta, roja, esta, roja, esta, negra, y esta, roja. Ahora se trata de ver la compatibilidad mental que tenemos viendo los aciertos. He ido poniendo las cartas, según me has dicho, con una carta guía en su montón correspondiente. ¿Quieres comprobar aquí a ver cuántas hay del mismo color? Todas. A ver, en esta, ¿cuántas has acertado? Todas. Todas. ¿Seguro? Sí. Vamos a ver. Efectivamente. Vamos a ver en esta que has dicho rojas también. Rojas. Mostramos. Todas rojas. Y este último montón, que has dicho todas negras. Negras. Tenemos una compatibilidad mental al cien por cien. ¿Qué te ha parecido? Muy bonito. Muy chulo. ¿Qué te ha parecido? Para realizar este juego, primero colocaremos unas cartas guía, que nos van a indicar dónde dejaremos las cartas en el siguiente orden. Rojo, negro, rojo, negro. Muy bien. Lo que haremos ahora será decir que nos digan el color de las cartas. Nosotros lo que haremos primero será escoger siempre cartas rojas, por ejemplo. ¿De qué color son estas dos que son iguales? Nos dicen negras. Los dejamos debajo de esta carta guía. Y estas rojas, debajo de las rojas. Esta, negra. Esta, negra. Estas dos, rojas. Esta, roja. Vamos así cogiendo siempre las cartas rojas del mato. Esta, roja. Así sucesivamente, hasta terminar con todas las cartas rojas. Por ejemplo, negras, rojas, rojas, negras, roja. Ahora, cuando ya vemos que no nos queda ninguna carta roja, decimos, bueno, ya tenemos aquí bastantes cartas. Continuamos más o menos con la segunda mitad del mazo. Y procedemos igual. Vamos diciendo, por ejemplo, rojas, aquí, negras, aquí, rojas, aquí, roja, roja, negra, negra, negra. Muy bien. Pues entonces, ahora, recapitulamos. Aquí tenemos todo aciertos y aquí todo fallos. En este segundo mazo, tenemos igual todo fallos y todo aciertos. Ahora lo que se trata es de un ejercicio de misdirección, o sea, de distraer al espectador. Colocamos indiferentemente, así como quien no quiere la cosa, esta carta encima de las que nos han dicho y colocamos esta última también. Ahora decimos al público, al espectador que ha elegido y al público que hay alrededor, si hay más de una persona, que compruebe aquí los aciertos. Y, mientras comprueban los aciertos, ese momento en que están centrados en ese paquete, nosotros, indiferentemente, hacemos esta maniobra. Recogemos estas cartas así, poniendo esta carta debajo. Ponemos este montón encima del siguiente. Y cogemos la carta roja y la ponemos encima. En estos momentos ya habrán terminado de comprobar el primer montón. Damos otro montón a examinar. Serán todo aciertos también. Con el siguiente pasará lo mismo. Todo aciertos. Y con el último montón exactamente igual. Todo aciertos. Como habéis comprobado, si ahora veis el vídeo del efecto, se ve perfectamente. Entonces, lo que yo digo muchas veces, en el vídeo se ve, pero en la práctica no se ve. Espero que disfrutéis con este juego. No. 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 Cadeneñá. Cál 화로 Strava.